Más de 160 casas quedaron en destrucción total por parte de las lluvias en Mérida. Pero antes de esta información te pido que te suscribas al canal, toca la campanita, regalame un like. Si no es mucho pedir, comparte el video. El viernes, el presidente Andy Parras, perteneciente a las diócesis de San Carlos, denunció que la Guardia Nacional retrasaba las ayudas humanitarias para los damnificados del Estado Mérida. Parra precisó que estaban retrasando el ingreso de la ayuda humanitaria destinado a Santa Cruz de Mora y Tobar. Parra expresó que el padre Germán Marín intentó llegar hasta Tobar para trasladar ayuda con un grupo de personas, pues en la victoria los detuvieron por más de una hora. Antes de llegar, les bloquearon el acceso. Repudiamos lo que pasó hoy viernes en la victoria, referente a personas que venían acompañando al parra con Germán Marín. Gracias a Dios, esta ayuda llegó a Santa Cruz de Mora. A mi sector, el mirador, dijo Parra. Hace 34 de la victoria estamos en el puesto de la victoria, acompañados del padre Marín y de toda la comitiva que venimos a traer alimentos para la población de Tobar. No se nos permite el paso en esta alcabala, hemos conversado con el general Terán, es imposible el paso, y estamos acá a la espera de que nos permitan el paso los funcionarios militares. Pues ayer nosotros conversamos de esta situación con el general Galarraga, el ciudadano protector del pueblo, estaban al tanto de que nosotros veníamos a traer estos insumos para los damnificados en Tobar. Pues esta mañana estamos aquí, desde las 10 y media de la mañana, no ha sido posible. Y el comandante Rubio, conversamos con él, y no hubo manera de que nos permitieran pasar. Dijo que había que esperar, que si querían pues dejábamos la comida acá, y ellos pues se encargaban sin ningún compromiso. Pero no, la idea es estar allá con la gente, llevamos médicos, enfermeras, barberos, un equipo para atender a los niños, y no ha habido forma de que nos permitan llegar hasta ellos. La idea es llegar a Tobar y llevar pues algo de provisión para que la gente que tanto lo necesita. Un buen apoyo, un buen apoyo. ¡Gracias!